¡Aplausos! ¡Azambla! ¡Es por el Ágora! ¡Falicemos ahora con la comisión de seguridad! ¡Azambla de historia! ¡Azambla de historia en el Ágora! Acá el eje, digamos, de todo es la inseguridad, digamos, y la impunidad que hay. La toma la estamos manteniendo desde las 12 del mediodía, que se votó en la asamblea. Por el caso ya conocido de la compañera abusada sexualmente de trabajo social hace una semana, y un caso que ha sucedido ayer. Soy de Caracorto porque a veces también vengo caminando y tengo miedo que me pase lo mismo, digamos. Nosotras tenemos que caminar todos los días, somos de Tafí Viejo. Tenemos que pasar por esta zona y lamentablemente es muy insegura. Y la policía no hace nada. Están ahí pero no hacen nada. La policía está ahí y nosotros pensamos que ellos mismos nos entregan porque no hacen nada. Están al frente de nosotros, nos roban y siguen pasando los chicos y no hacen nada, digamos. Decidió una no confiar en la palabra de la policía porque sabemos que es la principal cómplice de todos los casos de trata y de impunidad acá en la provincia. Y que lo tenemos como hecho, marcado en el caso de Paulina Levo, de Marita Verón y así de miles de mujeres, que no le sabemos al nombre pero sabemos que existe. Me parece que habría que tomar medidas a tiempo antes de que haya consecuencias mayores como hacer una muerte. Pedimos un minibus, no uno sino varios, de que hagan el recorrido desde el puente Lucas Córdoba hasta el terminal Vieja. Y el boleto, digamos, porque es imposible pagar tres pesos por dos cuadras. A veces la única plata que tenemos para comer o algo y la tenemos que gastar en colectivo. Y hay muchos que no pueden. Como que de alguna manera queremos apoyar esta lucha para pedir un poco de consideración. Somos estudiantes, queremos estudiar. Necesitamos soluciones. Necesitamos que el gobierno se mueva. Bueno, hace unas dos horas fuimos al restaurado, donde estaban en sesión de consejos. No hay ninguna respuesta concreta de fecha, día, en qué se avanzó, en qué no. Entonces, como que todavía seguimos sobre la nada. No sé si es la manera, no sé, pero es la única que ahora en este momento estamos encontrando. Entonces, nada, estamos acá apoyando al resto de los estudiantes. Pidiendo justicia, pidiendo que se haga algo y pidiendo protección. Pidiendo seguridad para todos nosotros y que esperamos que se nos cumpla.